¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro tema de hoy, un video introductorio acerca del mundo de los derivados. Un capítulo apasionante de las finanzas. Pero antes, acordate de suscribirte a nuestro canal Finanzas con Humor. En YouTube te está esperando. ¿Qué es un derivado? Es un contrato cuyo valor depende del valor de un activo llamado, genéricamente, activo subyacente. ¿Cuál es la idea? A partir de un commodity, como la soja o el petróleo, o un activo financiero, como un bono o una acción, se generan productos derivados de ese activo subyacente. El contrato derivado se establece por un tiempo determinado, es decir, que tiene una fecha de vencimiento. Y, a lo largo de esa vida, su valor va cambiando, entre otras cosas, según se modifica el precio del activo subyacente. ¿Cuáles son los derivados más comunes? Los contratos a término. Ahí tenemos los forwards y los futuros. Los contratos de opción. Los calls y los puts. Y los contratos de intercambio o swaps. Por ejemplo, el futuro dólar-peso o el contrato de futuro dólar-euro. Dentro de las opciones, un call o un put sobre la acción del Grupo Financiero Galicia. Y dentro de los contratos de swaps, un swap de tasa de interés, fija variable o de tipo de cambio. Ya desarrollaremos cada uno de estos temas. ¿Quiénes son los protagonistas de los derivados? En principio, el activo subyacente, el commodity, como la soja, el petróleo o el activo financiero sobre el que se construye el derivado. Pero también se pueden generar derivados sobre una tasa de interés o sobre un tipo de cambio. El volumen del contrato. Cuántas toneladas de soja. Cuántos barriles de petróleo. Cuántas acciones de la acción de que se trate. La fecha de vencimiento de ese derivado. Y después habrá otros protagonistas según el tipo de derivado. Por ejemplo, en las opciones vamos a tener el precio de ejercicio. Los derivados multiplican la cantidad de productos financieros. Es decir, a partir de una acción se generan, por ejemplo, opciones sobre esa acción. Y ahí tenés los calls y los puts. Y vas a tener calls y puts de distintos precios de ejercicio y con distintas fechas de vencimiento. No sabemos muy bien qué es una opción, pero entendé que a partir de un único producto financiero se genera una cantidad de productos financieros derivados con ese producto financiero como activo subyacente. Y cuando decimos un producto inicial, también podemos decir un commodity o podemos decir una tasa de interés o podemos decir un tipo de cambio. Pero se multiplican la cantidad de productos financieros. ¿Quiénes participan de los mercados derivados? Los hedgers. Aquellos que quieren tomar cobertura. Aquellos que quieren reducir riesgo. Y los especuladores. Aquellos que sin ser participantes del mercado del activo subyacente de que se trate. Quieren ganar dinero con esa operación. Los especuladores aumentan la cantidad de jugadores del mercado. Los mercados derivados básicamente se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que se transan en un mercado de valores. Y los del mercado de valores estandarizan productos y están las operaciones garantizados por ese mercado de valores o por esa bolsa de cereales. Y los que se hacen en los mercados extra bursátiles, o over the counter, son operaciones uno a uno, a medida y con riesgo crédito. Por ejemplo, en las operaciones a término, los futuros son operaciones en mercado de valores y los forwards son operaciones over the counter. Característica muy importante. Qué condición tiene que tener el precio del activo subyacente sobre el que estoy construyendo el contrato derivado, para que el contrato derivado sea atractivo. Que el precio de ese activo subyacente sea volátil. Y cuanto más volátil es, más sentido tiene el mercado de derivados. Más sentido tiene que haya gente que quiera tomar cobertura, que haya gente que quiera especular. Y otro elemento importante de los mercados de derivados es el efecto palanca. Ya lo vamos a ver cuando desarrollemos algunos de los casos en particular. Pero básicamente implica que con el dinero con el que yo apostaría a una unidad en el mercado spot, puedo apostar a muchísimas más unidades en el mercado de derivados. ¿Y esto qué quiere decir? Que si estoy jugando ese partido, voy a tener más riesgo. Voy a tener mejores resultados porcentuales si me va bien, pero también peores resultados porcentuales si me va mal. El mercado de derivados. Un mundo apasionante que vamos a empezar a profundizar en los videos siguientes. El próximo. Nuestro protagonista van a ser los forwards. Y no me estoy refiriendo a los jugadores de un equipo de rugby. Gracias por estar ahí y nos reencontramos en cualquier momento. ¡Gracias!